Quiero agradecerle a todos ustedes porque día a día mi familia de Facebook va creciendo y creciendo y creciendo Y gracias a Dios ya somos 500 mil, 500 y un poquitico mil más Entonces estoy haciendo este Facebook Live para agradecerles a todos ustedes el hecho de que ya somos una familia bien grandota, grandota, grandota Y por supuesto ir contestándoles durante un buen rato todas las preguntas que ustedes vayan haciendo Por aquí anda mi mejor amiga, hermana del alma, Sandra, que es la que vive ayudándome con todas las redes sociales Hola Julio, gracias por conectarte, Beto, gracias por lo de Bella Puro maquillaje, puro maquillaje Y bueno, entonces quiero comenzar desde ya a ver qué quieren saber de mí Porque muchas veces yo no he tenido el tiempo de comunicarme así tan directo con ustedes Creo que este es mi primer Facebook Live que hago Gracias por todos esos corazones, me encantan Y creo que me estoy realmente estrenando en Facebook Live Saludos desde Guatemala Saludos a mi gente de Guatemala, gracias por conectarte desde allá lejos Julio, Esteban Marcos, hola Sí, Santiago me dice te amo Ay, yo también los amo mucho a todos ustedes Y bueno, miren, tengo mi cafecito en mano Estoy en la terraza de mi casa Estoy haciendo un poquito de frío aquí Yo me imagino que Rafael Martínez dice ¿Tienes novio? No, no tengo novio Todavía no tengo novio Estoy soltera y sin compromiso Saludos desde California Saludos desde California Un beso para toda mi gente de Los Ángeles California Este... El Ojo Tejeda dice que estoy hermosa Gracias, mi amor Andrés Arroyo, besos, mi vida Besos para ti también Y bueno, como les estaba comentando Aquí hace un poquito de frío No sé cómo estará en la zona donde ustedes están Me estoy tomando mi cafecito Yo tomo café con pitillo Popote Sorbete O no sé cómo lo digan en sus países Y ustedes preguntan Bueno, ¿por qué está loca? Toma, ¿para que no se me manchen los dientes? Manías que tiene uno en la vida Bueno, ya tengo 30 y pico No voy a decir el pico Pero... Todos saben cuál es el pico Saludos desde Perú, desde Puebla Un beso desde... Aquí, desde Miami A toda mi gente de Perú De Puebla Me encantó cuando fui para Puebla Este... Disfruté unos días allá en México Y la pensé divino La gente es espectacular Este... De hecho Misi aquí al lado Es de allá, de Puebla Así que... Se ríe Ajá, se ríe Sí Saludos ¿Le vas a la América? Le voy a la América Sí, señores Le voy a la América A... A todos los que le van a las chivas Y a los pumas No Le voy a la América Tenemos un conflicto de intereses por ahí Sí, dicen por ahí Saludos No estaba en el programa No, no estaba en el programa Porque por fin Me pude tomar unos días de vacaciones Después de un largo... Un largo rato Y... Me fui para Hawái Me fui para Hawái Con mi mamá Y fue una experiencia de verdad Bien... Bien bonita Bien... Interesante Fue un... Un viaje madre-hija Lo disfruté muchísimo Porque me acerqué muchísimo a mi mamá Como ustedes saben yo A mi mamá la adoro La amo La quiero Y así deberían ser todos ustedes Con sus madres Eh... Y bueno Ese era el sueño de ella Ir a Hawái Y... Y lo pudimos cumplir este año Lo disfrutamos Fuimos a la playita Este... Surfé Porque... Eh... Comencé este nuevo hobby O este nuevo deporte extremo Que siempre como que lo había tenido Eh... Bien guardadito en mí Porque aunque ustedes no lo crean Le... Toda mi vida Toda mi vida Le he tenido miedo al mar Y... Desde hace unos meses para acá Pues me dio por eso Decir Bueno Voy a romper con todo Voy a quitarme ese miedo Y voy a surfear Y he estado entre Unas clasecitas y otras Y no me ha ido tan mal De verdad Yo creo que Ese ha sido siempre Mi deporte frustrado Y... Y lo voy a lograr Lo voy a lograr En un año les digo No, sí señores Agarré una ola así grandota Como toda una surfista profesional Pero... Todavía agarró bolas chiquititas Que pareciera que no hubiesen olas Pero sí hay olas Chiquititas Cristian ¿En qué programa sales? Eh... Cristian Estoy en un nuevo día En Telemundo Y también tengo Unas participaciones En titulares Y más De también Telemundo Uno es un programa deportivo Y el otro es un morning show Este... A ver... Saludos Juan Desde San Diego Me mandan saludos Un besote Alejandro Carmina No sé si se pronuncia Si sorre Saludos para ti Alejandro Ah, es Carmona Desde Coahuila ¿Cómo es? Coahuila 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 Es que yo tengo que preguntar Aquí ¡Arriba la América! Este... Bueno, como les vería... A ver... ¿Dónde dejaste a la hermosa de Ana? Anita Ana Yurka Pues debe estar en su casa con Seth Eh... Acuérdense que Anita Pues ya tiene Un rol Bien materno Y debe estar descansando Acuérdense que también Ella está en titulares Telemundo Eh... Los fines de semana Por supuesto Ella da los mejores O la mejor información deportiva Que ustedes pueden recibir Los fines de semana Así que Anita está bien guardada Está... Aquí Saludos desde Azerbaiyán ¡Wow! ¡Saludos! ¿Cuánto mido de altura? Bueno En centímetros En centímetros Soy Uno Setenta y tres Y en pie Soy cinco Siete Chiquita Chiquita Soy chiquita Más son los tacones Que uso Que realmente Mi altura ¿Sí? Y... ¡Ah! Y no me gusta usar tacones ¡No! De hecho Miren Ando con zapatitas Goma Eh... Pero obviamente Para trabajar Siempre los uso Y... Y... Debo usarlos Para todos los eventos Y todo eso Desde Iowa Brooklyn Saludos 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 Muchacho Alegre José Ramírez Jeyron Pina Pina Gracias por de verdad Conectarse todos Este... En este Facebook Live Que... Yo... De verdad ¿Por qué no habíamos hecho esto antes? Porque te la vives entrenando Ah, pues me la vives entrenando Trabajando De un lugar a otro ¡Ay! Se lo está sacando la batería ¡No! Este... No soy perfecta No soy la mujer perfecta Yo tengo muchísimos defectos Creo que... ¡Uh! Me falta muchísimo Para ser perfecta Y no creo que llegue a ser perfecta Tengo... Tengo mucho... Soy un poco complicada Cada vez No... Sí... Sí... Me gusta como te lucen Los tacones de destapado Voy a usar muchos Los tacones de destapado Pues Este... Me saludan Desde California Desde California Venezuela Ay... Besos Saludos de California You're my crush Juan Calixto ¡Muah! Tan bello Eh... Mari Qué linda eres Niña Gracias Mari De verdad que me gusta mucho leer también Esos comentarios femeninos Porque generalmente son ustedes Los chicos Los que más me escriben Y cuando veo Cuando veo que se conectan Que se conectan mujeres En mi... En mi Facebook Y que hay comentarios Tan positivos Y tan de buena vibra De parte de las mujeres ¡Wow! Me encanta Muchísimas gracias De verdad que los aprecio Mucho, mucho, mucho ¿Te huele la boca? No No me huele la boca Yo me cepillo bien las dientes No sé Tengo una buena higiene dental Si no preguntenle A mi adulto De hecho miren Mis dientes están blanquitos Y si lo que me preguntan Es que si me huele la boca Y dije algo de café Pero no Insisto Es nada más Para no mancharme No mancharme los dientes Y manías Manías que tiene uno Ven que no soy perfecta Se la estoy tratando de quitar Pero no lo... Mándame un beso Julio Julio García Un besote para ti Desde Dallas Hola Erika Desde Dallas, Texas Gracias por ser tan bonita Gracias a ti José González Mi mamá Va dentro de poquito A Houston Va a estar pasando por ahí Saludos del DF Alfonso Gracias Un besote para ti también Pero señores Pregúntenme Pregúntenme Todo lo que quieran saber de mi Bueno ya me preguntaron Si me huele la boca ¿Cuántos días? Ya te preguntaron Tres veces la edad La edad Treinta y pico Voy a cumplir en diciembre de 36 No me avergüenzo para nada Mi edad De hecho ni siquiera Me siento de 36 Este Me encanta tu cabello Y tu hermoso cuerpo Gracias de él Bueno entreno bastante Alberto Vir Mándale un beso Alberto Un besote para ti Alberto J Alberto Vir ¿Tienes novio? No señores No tengo novio ¿Por qué me preguntan eso? De ser a mi carácter Hugo Binagy Cruz Te mando un besote No sé si se pronuncia Tu apellido Sorry Sorry de verdad Para las personas Que no pronunció bien Tienen el apellido Ariel Díaz ¿Algún proyecto futuro? ¿Te hables en inglés? ¿Te quieres casar conmigo? ¡Ah! ¡Dios! Proyecto futuro Tengo unos cuantos por ahí Pero por ahora Por ahora sigo tranquilita En un nuevo día En el programa Matutino de Telemundo Que me ha cogido Este Miren con los brazos así Abiertos Abiertos Y me ha dado muchas oportunidades Desde que yo llegué Para este país de Venezuela Los que no saben Yo soy Yo soy venezolana Y me vine para este país Hace cinco años Casi seis años Martín Las estrellas del cielo No nos puedo alcanzar Pero esa boquita tuya Yo la tengo que besar ¡Mua! Hasta con Con versos Sin esfuerzo ¿Con qué ropa te sientes cómoda? Me siento cómoda Con unos jeans Una camisa blanca Me encantan las franelas Camisas Suéteres Este El color blanco me encanta El amarillo Lo amo Y no es que me sienta incómoda Con ningún Con ningún outfit Pero si fuera por mí Me la pasaría todo el día así Todo el día en jeans Steven ¿Quieres ser mi novia? Quiero ser tu novia ¡Mua! No conozco Colombia Aquí Víctor Castellano Me está preguntando Si conozco Colombia No lo conozco Sin embargo Uy Están tocando el timbre Este Mira Pásame a Jack Porfa Para mostrarle a todo el mundo Aquí a A Mr. Jack Vamos a A que Bueno Yo sé que todo el mundo Lo conoce Pero sin embargo Miren Yo me lo pongo aquí Ya que está un poquito cansado Porque se trasnocho a noche Porque como estoy regresando De Estoy regresando de Hawái Tengo un poco Los horarios invertidos Y no lo dejo dormir Este ¿Cuál es tu flor favorita? Mi flor favorita son las rosas Pero las rosas blancas Me encantan las rosas blancas Este Por aquí tengo Ah Tengo unos ojos hermosos Gracias Memo ¿Cuánto mido? Ya lo dije 1,75 en centímetros Y 5,7 en Pieces Tomi me pregunto Que si no conozco Puerto Rico No No conozco Puerto Rico Canto Bailo Actúo Tengo algún programa Sí Estoy participando En un nuevo día No canto Sino en la ducha Bailo A veces Cuando me invitan a bailar Y No me acuerdo Cuál era la otra cosa Que me preguntaste Sorry Era una de las pocas famosas Que saluda en Instagram A precio de eso Yo creo que soy un ser humano No me siento famosa Al contrario Todo lo que El apoyo Y Lo que ustedes Hacen por mí Lo retribuyo Trato A veces uno No tiene mucho tiempo Porque Por lo menos en mi caso Yo me la paso trabajando mucho Sin embargo Trato de 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 siempre contestarle Aunque sea Una o dos personas No No se vayan a ofender Porque Porque A veces me dicen Ah es que tú no respondes Respondo muy poco Tienen razón Lo voy a mejorar Voy a mejorar Voy a mejorar Vamos a mejorarlo Sí No sé hablar bien inglés Sé decir Hi How are you Mi acento Mi acento es bien marcado Latino Soy venezolana Hablo español Me encanta mi idioma Esa es otra cosita Que tengo que Que mejorar Mi inglés Entiendo perfecto inglés Así que si me escriben en inglés Lo voy a entender perfecto Me gustan los mariscos Me encantan los mariscos Me gusta toda la comida del mar No tolero mucho la carne Me cae pesada Seros un ser humano excelente Gracias José Eso me la te hace grande Erika Bendiciones Bendiciones para todos ustedes Y gracias por querer Me ha sido bonito Y de apoyarme En mi día a día Alejandro Ángeles Era una mujer más sencilla Hermosa Te amo Y yo los amo Todos ustedes Gracias Alejandro También Javier Te mando un saludo Me atravesé Ah no Tranquila Y si no la habían visto Veanla ahora Ella es Sandra Hola Ella siempre está conmigo Ella es mi hermana Mi mejor amiga Bueno La que me ayuda Insisto Eh ya tenemos batería Con todo lo que tiene Que ver con redes sociales Y ven Para que no se me termine Para que Ya se funciona Para que no se me termine la batería Y pueda seguir hablando con usted Ella se encargó de eso también Que joya tengo yo al lado Que joya Cuando voy a Puerto Rico Sabes que un fin de semana De estos Capaz que me escapó Puerto Rico Que tal están las olas Por allá A ver si me voy a surfear Por allá Unas cuantas olitas Saludos de la Ciudad de México Un besote Armando David también Miguel Bastida Me gusta el ceviche Me gusta mucho El ceviche Y me gusta mucho La comida peruana Me encanta Saludos Erika Te veo muy sencilla Y pues hermosa Y con todo sentido Las palabras Desde Minnesota Saludos a A mi gente de Minnesota Es la segunda vez que Me mandan saludos de Minnesota Que cool Me gusta Voy a visitarlo Creo que quedan como 7 horas de aquí De Miami Mi gente de Minnesota Es verdad De Miami para allá Son como 7 horas Saludos a mi país de El Salvador Un beso para mi gente de El Salvador Ojos bellos tienes Ojos bellos tienes Gracias Hola Sandra Saludos Mira Cuando voy a Perú Tengo que ir a Perú Tengo que hacer muchos viajes Pero Saben lo que está pasando Es que Primero Saludos a España Kevin Un abrazo Estoy tratando Estoy tratando de hacer Todos esos viajes Que mi mamá En algún momento Ha soñado en su vida Porque Porque bueno Hay que hacerle los sueños Realidad a la gente Que uno quiere Entonces Después yo ya tendré Mucho tiempo Para estar viajando por ahí Es más Me voy a ir Lo he dicho Me voy a ir Con un bolsito Y vamos a recorrer Varios países Entre esos ya va Puerto Rico Perú Egipto Vamos a ir a Egipto Y tengo que volver En Hawái Para Pero si De mochilera Vamos a ir Vamos a ir También parte de México Quiero que me enseñes Más México Eras mexicana Yo soy mexicana Voy a seguir tomándome Por aquí Marelys Un abrazo Gracias José Manuel Hola Soy los de Chile Chichichi Lelele Eso José Manuel Saludos desde Chile Ya lo dije González Armando Hermosa Gracias Omar Saludos Desde México Oye yo si quiero A mi gente de México Vale Más le vale Más le vale Es más Yo quiero hablar Como mexicana Pero es que no me sale No me sale No me sale Se me sale mucho El venezolano Chicago Una de mis ciudades Favoritas de Estados Unidos De Chicago Me encanta Chicago Fui en un invierno De hecho fui Como los tres primeros días De De enero Uh Chacho Que frío Eso si estaba frío Hermano Ay Me pusieron caritas molestas Que paso Quien se molestó Tengo que ir a El Salvador También Claro que si Visitaré Cancún Porque no Gracias Giovanni Eh Chicago Insisto Me encantó Chicago Miami Soy de Miami Viva Miami Cántate una canción Porfa No No quieres Germán No la quieres Escuchar Mañanitas No la quieres Escuchar Germán A ver Que canción Que canción Quieren que cante Capaz que por ahí Me puedo ir también Verdad No saben que quiero hacer Me preguntaron sobre proyectos Me encantaría hacer microteatro Eh He estado un poco renuente Al tema del teatro Porque le tengo miedo A la actuación Pero Me han ofrecido Uno que otro Libreto Que me ha llamado la atención Me han parecido interesantes Y mientras más se parezca El personaje a mí Creo que me va a salir mejor Voy a ver si Venzo Venzo ese miedo También a A la actuación Es que de hecho Cuando yo llegué para Miami Para Estados Unidos Yo Yo Empecé actuando Cosas que jamás en mi vida Había hecho Y Hice una participación Mira así chiquitita Que casi ni hablaba Es más Yo creo que de cuatro palabras Y dije mucho Y En cosita linda Y me dio mucha risa Porque cada vez que me decían Bueno vamos contigo Corte, acción Todo el cuello Y todo el pecho Se me ponía rojo De los nervios Y yo decía No puedo Y la gente Estás muy nerviosa Sí Esto no es lo mío Así que Vamos a ver si Si mató Mató Ese miedo también A lo único que no le creo Que le vaya a matar El miedo Ni la curiosidad Ni nada Porque no me interesa Y no las quiero ver cerca De mi vida Son a las cucarachas Les tengo pánico Miedo Miedo horrible A las cucarachas Son dinosaurios Son dinosaurios Claro que son dinosaurios Son unas cosas así Horribles Y vuelan No Eso es lo peor Del mundo Estoy casada No No estoy casada todavía Espero casarme algún día Porque no Y el que me diga Que ya es muy tarde Ya tienes 36 Miren Estudiaste mucho Para ser presentadora Estudié Bueno Obviamente Toda mi primaria Mi secundaria O sea Los estudios básicos Y después Estuve 5 años En la universidad Estudiando periodismo Así que si Si uno le echa Pero la verdad Es que La escuela de la vida Es la que te da La experiencia Es la que La que te permite Poder hacer el día a día Y el hacerlo Cada día mejor Horacio Me voy a casar contigo Perro No sé Pero Quién sabe De verdad Capaz que un día Nos encontramos Y me enamoro Voltea para que te enamores Voy para Monterrey Ojalá Ojalá pueda ir Para Monterrey Saludos a Salud Luis Potosí México Si canto algo Tienes una hermosa voz Me alegraste En la mañana Viste No estoy tomando Que cantaras Una de Juan Gabriel Dijeron hace rato Una de Juan Gabriel ¿Cuál? De Juan Gabriel A ver ¿Te pareces tanto a mí? Eso es lo único que me sé ¿Cuáles son mis hobbies? Mis hobbies son Ir al gimnasio Estoy haciendo surf Y trabajar Trabajar Y trabajar Y trabajar Y trabajar Y trabajar No tengo muchos hobbies Y bueno Quiero comenzar a viajar Eso podría ser otro Pero ¿Por qué me ponen caritas? No canto más No canto más Porque para que me pongan Esas caritas molestas Yo les dije Que no le pidieron que cantara Yo se los advertí Sí Sandra ¿Cuál es la mejor ciudad de Erika? ¿La mejor qué? Ciudad de Erika ¿La mejor ciudad? En Estados Unidos Que yo sepa Chicago Sí En Estados Unidos Ahora amo mi Venezuela Adoro mi Venezuela bella Amo mi capital Que es Caracas Yo nací en Caracas Hace 36 años Un 24 de diciembre El que no supiera Que yo cumplo un 24 de diciembre Ahí lo tiene Cumplo años El 24 de diciembre El Día del Niño de Dios Y tu amiga Aquí está Aquí está Por aquí abajo Gracias Richard Thank you so much You too And your work Work too And your day ¿Vieron? Ahí está mi inglés Cuando nos visitas En Los Ángeles Acabo de estar en Los Ángeles En los Latin American Music Awards Estuve ahí Una semana completita Pronto Pronto visito Los Ángeles ¿Por qué no? Saluda a mi gente Catracha, Erika Quiero un autógrafo ¿Cómo? ¿Pero por qué las caritas molestos? Un autógrafo Caracas Mi Caracas bella Que viva Caracas Mi Venezuela Que está pasando de verdad Por malas situaciones Y por malos tiempos Pero bueno Desde lejos Le pedimos a Diosito Que todas estas Estas penurias Y esta situación Que se está viviendo En Venezuela Pues llegue a su fin Vale, y somos de diciembre Somos de diciembre Capricornio O eres de Sagitario Porque también podemos O sabes que Hay un signo nuevo Y ya no somos Ni uno ni otro Sino todo lo contrario Un saludo Juan Juan Cesario ¿Qué tal te llevas con Ana Yurka? Me llevo perfecto Ana Yurka es una gran Profesional Me ha enseñado muchísimo De deporte Porque obviamente En Venezuela Yo no tenía ni idea Ni idea De verdad De mucho De lo que es El fútbol mexicano Y ella me ha ayudado muchísimo Ana Yurka es una gran amiga Y gran compañera de trabajo Una súper profesional Inteligente Humilde Así que me llevo muy bien Con Anita Hace rato preguntaron ¿Quién crees que va a ganar El Balón de Oro? Si Messi o Ronaldo Obvio Messi Obvio Messi No sé ¿Qué quiere decir eso? Yo tampoco Saludos desde La Ciudad de México Exacto Saludos Jorge ¿Qué debes hacer Para qué de Cristian? Cuéntame Que no leí Tu mensaje anterior En la TV Esteban es muy seria Es una persona seria Vale ¿Qué es eso? Mentira Ah no ¿Por qué dices Que me vas a salir? Mira Alex Andrade cumplió Hace unos días ¡Feliz cumpleaños Alex! Apio verde Tuyo Apio verde Tuyo Apio verde Alex Apio verde Uy Otra vez la carita Ok no Canto mal Que no cante Ok pero no se enojen La culpa Que le mandes un beso Un beso La culpa Eres una monomera Yo soy muy linda Saludos Saludos para ti Jesús Bernardo González Bernardo González Perdón Saludos para ti Horacio Que te ha dejado muchos mensajes En Instagram Y que me dices Horacio Disculpame si no te los he respondido De hecho bueno Aquí estamos Respondiendo todas las preguntas Que ustedes Este Me van haciendo Durante este ratito Nico Un abrazo para ti Ven a Madrid Solo veo por ti un nuevo día Gracias Jorge Voy a Madrid Vamos Ole Vamos No soy del Salvador Roberta Soy de Venezuela Orgullosa venezolana Dejando el nombre de mi país bien en alto Besos preciosas Ven a México Jesús Gracias Eugenio Voy a ir a México pronto Si Dios quiere ¿A qué equipo le vas de béisbol de Venezuela? A los tiburones de la Guaira Esto es bien gracioso Porque toda mi vida Le fui a los leones del Caracas Y después de tener una cosa y otra Me cambié Me cambié a los tiburones de la Guaira Y estoy contenta Estoy muy contenta por La samba y la vibra de ese equipo Es excelente Además que Hay un jugador que se llama Gregor Blanco Que me cae muy bien Me cae muy bien Y listo Es de los tiburones de la Guaira Para todas las personas Que te están empezando Como a conocer Que están viendo el Facebook Live Cuéntales un poquito de ti ¿Quién eres? Ok Bueno Para todas las personas Que me están viendo ahorita Y que me están conociendo Y que me siguen Y no saben por qué me siguen Bueno Yo Yo soy Soy venezolana Tengo 36 años Soy comunicadora social Me vine hace 5 años Para acá Para Estados Unidos A buscar un nuevo Un nuevo norte Un nuevo Un nuevo porvenir Un mejor porvenir Para mí Y para mi familia Y Gracias a Dios Tuve la oportunidad De estar En el show En el que estoy Todas las mañanas Que se llama Un nuevo día En Telemundo También Tuve mis participaciones Un buen rato Un rato Un rato Largo 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 En el show De las noches El late night show De deportes De Telemundo Se llama titulares y más Y entre una cosa y otra También soy parte Del equipo digital De Telemundo Telemundo.com Donde cubro Todos los que son Los eventos especiales Y las alfombras Con mi compañero Cristian Acosta Por aquí Saludos a Pasco Washington Por ahí Te decían que por favor Saludaras Un besote Pasco Manda saludos a Legión Hulk Saludos por allá Que en parte de Estados Unidos Estoy en Miami Estoy Aquí Bien tranquilita En Miami Ahorita hace un día Un día es bonito Adiós mamacita Adiós Gracias por conectarte Hola Sandra Te dice Hola Por ahí Por dentro y por fuera Gracias Gracias Bueno ¿Quién crees que va a ganar La Liga Española? Te decían ¿A quién creen que le voy? ¿A quién? ¿Estás casada? No, no estoy casada Te hice el día Gracias Que bueno Ustedes me hacen el día a día a día Con todos esos comentarios Y con todos esos Esos likes Y estando pendiente De todo lo que hago Me cuido bien los pies Sí, claro Me los lavo todos los días también Me hago mi pericure Este No tengo callos No tengo hongos No tengo nada de eso Así que sí Me cuido muy bien ¿Qué buscas en un novio? Dicen por ahí Eh Me gustan los tacos Sí me gustan Antonio Los tacos Claro que me gustan Y los esquites Ah no Eso es una lucha a mí Eso me encanta No, sí me encantan los esquites Eh ¿Qué busco en un novio? ¿Busco una persona sincera? ¿Busco Por supuesto A qué mujer no le gusta Que la hagan reír? Así es Voy al Barcelona Muy bien La gente que ahí está pendiente de mí Sabe que le voy al Barcelona Eh Yo creo que sinceridad ¡Ojo! Tiene que ser alto Yo busco un novio alto Porque como yo soy alta Entonces si no Parecen mis hermanitos menores Tiene que ir a trabajar Pero mejor se caga contigo ¿No? ¡Oye! ¡No! Vete a trabajar Que luego yo hago otro Facebook Live Y les aviso con tiempo Para que Para que se puedan conectar Estoy soltera y sin compromiso Soltera y sin compromiso Las traigo, miren Cubiertas Ahí están Mis pies Tengo zapatos A ver No parezco que de 36 Gracias No me siento de 36 tampoco Me siento como para ir por Sí, unos 29 ¡Ay, sí, 15! Como que mentalmente a veces soy de 15 Sí, tienen toda la razón Sí, soltera Abacuc Abacuc Soy soltera Casi lo digo Caramba, sí Kevin dice que ¡Kevin, un 85! Un puntito para Kevin Bailamos bachata Se baila bachata Saluda a Angeli Padilla Que está desde Honduras Angeli, un besote para ti Saludos, saludos, saludos Desde Miami para Honduras Se me llama, se me fue el mensajito La culpa ¿Tú puedes ser mi novio? Roberto, es de Guatemala Saludos Saludos a mi gente de Guatemala Y sobre todo también a ti, Roberto Gracias por estar conectado Tengo hermanos Tengo 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 Tienes dos hermanas Dos hermanas Sí O sea, tengo Ya va, ahí voy Miren Tengo tres hermanos por parte de papá Y una hermana por parte de papá Tengo dos hermanas Una por parte de mamá Y otra por parte de mamá y papá Y tengo otra hermana que me dio la vida Que es esta que está aquí Esta Ay, yo que te dio la vida Tú, sí Vente Esta Esta señorita que está aquí Que me ha acompañado durante un largo rato Me conoce, bueno, mejor que hasta yo misma Este Y esos son mis hermanos Sí Y tengo una sobrina Una sola nada más Eh Saludos para ti a Víctor Que estás en Santana, California Josué Un abrazo Edgar ¿De dónde soy? Soy venezolana Un besito para Abiel Un beso Abiel Para ti Un besote grandote John, un saludo para ti también A ver, estoy tratando de leer Todos los comentarios que ustedes me escriben Un besito de bachata Un besito No sé qué bailarte Pero ok Es que así no se puede Sentado no se puede Y tengo Jack aquí ¿Qué les iba a contar? ¿Será que abro un canal de YouTube? ¿Qué les parece a ustedes? Si abro un canal de YouTube Para ¿De YouTube? ¿De YouTube? ¿De YouTube? ¿Qué les parece si abro? ¿Será que abro un canal de YouTube? Eh ¿Y qué les gustaría ver? Erika, hago un video haciendo ejercicio Vale, ahorita me voy a ir al gimnasio Y les hago ese video Así que tienen que seguirme también por mi Por mi cuenta de Instagram Arroba CSI Erika Todas mis cuentas son iguales CSI Erika CSI Erika Y si Si se quieren conectar conmigo a Snapchat Que pongo como que más cositas del día a día Eh Mi cuenta también es CSI Erika CSI Erika con K Saludos Erika desde Demer ¿Vendrás de visita algún día? ¿O me gustaría? Claro, ¿por qué no? Mi color favorito es el amarillo y el blanco Uy, eso sí está difícil Jorge ¿Tu liga de fútbol favorita americana? ¿Americana? Ah, de fútbol americano Los Cowboys Los Dallas Cowboys Sí No, no está difícil No, pensé que dar de soccer Y de soccer Ah ¿Qué fue lo que dijiste? A ver ¿Te gustan los hombres calvos? Al final a todo el mundo se le caen los pelos, pues ¿Por qué no? Ella cocinando ¿Yo cocinando? No estoy cocinando Ah Santo Dios Ojalá que no se me queme la comida Bueno, de hecho Mi amigo Chef James Me regaló su libro Ah, debería ser Vamos a hacer una receta De la Del libro de De Chef James Y Y va a caber lo desastrosa que Ustedes me piden muchas cosas Que yo no soy muy buena en eso Ah Bailar bachata Bailar bachata ahí Cocinar Cocinar ¿Me pasas tú? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué te puse? ¿Cómo? Mándame saludos Charly Saludos Charly Ezequiel Un besote Gracias por seguirme Bueno, desde hace tanto tiempo Ah, Jonathan Jonathan, ¿qué pasó? Jonathan Perry Te hago caso ¿Qué pasó? Cuéntamelo Eh Ok Entonces vamos a hacer algo Ya que tantas personas quieren que Que yo abra mi canal de YouTube Me gustaría que me dejen comentarios Eh De ¿Qué les gustaría que se tratara mi canal de YouTube? Para entonces comenzar a A tener ideas y poder crearlo, ¿verdad? Sí Sandra me va a ayudar con eso Ay Dios mío Ay Dios mío Hago un canal Como Jorgito Bernal O sea, ustedes quieren un canal de mi día a día Van a tener que estar conmigo todo el día, linda Me van a correr de mi casa Saludos a tía Elma Eh Tía Elma Canón Prieto Que me está viendo Tía Elma, un abrazo para ti Gracias por estar conectada Este, también por aquí Erika Fishing or camping? Fishing ¿Sí? Me iría fishing Y mientras ficheo No podemos acampar en la misma playa Para ir a No Un viaje Para acampar Exacto Que haya o Se pueden los dos Se pueden los dos Me gustan los dos Me gustan los dos Eh A ver ¿Cómo lo haces para ser tan bella? ¿Cómo lo soporto? No No me siento tan bella Ni tan guapa Ni tan O sea, yo soy normal y corriente Yo creo que soy normal Normal y corriente Y no, no me soporto a veces yo misma No No, de hecho no Ni ella me soporta a veces Ni yo Dios mío Eh, Elizabeth Un beso para ti Eh, gracias Marco ¿Tienes tatuajes? Tengo tatuajes Sí, tengo nueve tatuajes ¿Nueve ya? Ya son nueve Tengo cinco en el dorso Uno en la espalda Puedes cantar Tengo Tengo aquí en la muñeca No puedo cantar Porque me pongo caritas Me molesto Ya no telemundo Sí, sí Yo sigo en telemundo Ah, oye Y tengo dos en los tobillos Videos de ejercicio Ok Dice Germán Videos de ejercicio y de cocina Vale Germán Los voy a hacer Y los voy a montar Eh, futuramente por aquí Por mi Facebook Y también por Por mi Instagram Y cuando abra Mi canal de YouTube Lo haría también ¿Do you drink? Sí, miren café Conta un chiste Ay, yo les tengo uno buenísimo Este era una vez Un pollito Ay, Dios mío Que levantó la pata Y levantó la otra Y se cayó Ay, Dios mío Pobrecito Malísima Conta un chiste Nunca los cuento Pero esto lo hice por ustedes Y Dios mío Y esto va a quedar grabado Por siempre Por siempre Por vida Oh, oh Eh, Gerardo Un besito Rodolfo Venezuela libre Así es Así es Si quieren que le cuente un chiste Pregúntenle a Cristian Acosta Él se sabe uno buenísimo Oye Cristian Acosta se sabe uno de unas monjitas Buenísimo Buenísimo Pregúntenle a Cristian Acosta Es más Voy a hacer un Facebook Live Con Cristian Acosta Contando el chiste de las monjitas Sor Sandra Sor Brenda Sor Brenda Y sor... Otra Sor Erika También era Pero con Cristian Acosta Pero con Cristian Acosta Hay que hacerlo Tenemos que anotar todas las cosas que nos están pidiendo Eh, Juancho Te amo Yo también Eh, no cambies No, no pretendo cambiar Yo Joshua O Joshua Sí Joshua Ramírez Era que tus ojos son pícaros Y la adora es el izquierdo Arroa y así es el derecho a corazón Ay, qué lindo Gracias Entonces Co... ¿Qué? Colombia TV Linda dama Gracias Un beso para todos mis parceritos Jesús Javier Qué linda Gracias Que hubo pues Así no Eh Que hubo pues Me encanta Yo sí Bien o no Como está señorita Como está señorita Sí, como Como hablan los Los de Medellín Uy, uy Ese acentico Roba corazón Totalmente Saludos para Honduras Catrachita Adonis I love you too Saludos Oh, fake Siempre saludo Chuy Nada fake Aquí no hay nada falso Ni nada Este De mentiras Somos así Somos gente Normal y corriente Eh Rodolfo Carreño Venezuela Cuna de mujer hermosa Así es Por lo menos Mi cuna Es Venezuela Eh Daniel Gracias Soy hermosa Gracias Ok Chicos Pero compórtense Chicos Qué dicen Qué vamos Dejen poner a leer cosas Sí A ver No me No me hagan albur Eso es un albureo Me están albureando Sí Están pidiendo que repita La palabra Me están albureando Qué es eso Y yo tengo una nota Que agarro Y los No 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 Edgar Vaya a trabajar Quiero que me lo despidan No rebajo más No estoy rebajando Estoy haciendo ejercicio Ay Desde Amarillo Texas Listo Un besote para ustedes Muchos saludos Desde el antiguo Guatemala Un besote Para ustedes También Desde Miami A la gente Antigua Y a Imery Eh Saludos hermoso Buen corazón Saludos a Sinaloa Saludos Me casaría contigo No te conozco Pero por qué no ¿Verdad? ¿Quién quita? Te quitaron la muela Carolina ¿Cómo es eso? ¿Te duele mucho? Eh Que te mejores Come mucho heladito A mí también me quitaron En algún momento Mis cordales Y unos premolares Y el helado Me hizo muy bien Porque el frito Te baja Te baja la inflamación Elisa Y sopas Que saludes a su bebé Que se llama Matías Matías Un besote para ti Precioso Eh Juan Esas caritas Un besote para ti ¿Cuál es tu equipo favorito De fútbol? Saludos ¿De fútbol de dónde? Eh Ángel Sánchez Te saludo Juan Mide 5'11 Marry me ¿Te gusta la música mexicana? ¿No la bailo? Sí Me gusta la banda Me gusta No me sé mucho No me sé muchas canciones Pero tengo muchos amigos de banda Tengo muchos amigos de banda No vengas tú A ti te quitaron el Xbox Cristian Uno no se muere Porque le quitan el Xbox Tranquilo Aquí estamos conectados Y estamos hablando Eh Mido 5'7 1'73 Saludos para la raza Me imagino que quisiste decir eso Ay Dios mío Eh ¿Quién gana en el béisbol? Bueno yo voy a Los Yankees de Nueva York Te dio sueño Bueno Anda a dormir Franklin Descansa un rato No chuy ¿Qué es eso? Hay gusto para todos Hay gusto para todos Exacto Hay gusto Para todos los colores Para toda la música Para Los altos Los bajitos Yo soy chaparro Yo soy chaparro mami Pero prepara arepas Eso que rico Me encantan unas arepitas bien hechas Pienso ir a México Blas No tengo planeado nada Pero insisto Cualquier fin de semana Que me sienta como muy estresada Capaz que Me voy a México Me voy a Honduras Me voy para Saldrías en una revista de Playboy O una revista similar Gio No 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 Me Me parece que el cuerpo de la mujer Es un cuerpo Espectacular Pero ¿Para qué si tienen tantas mujeres Que salen en esa revista? ¿Para qué me voy a salir yo? No 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 Nada de eso Te mando un beso La culpa Venezuela está a punto Un abrazo John A ver señores Un poco Un cosita bonita Adam Anda Adam Un besote Adam Quiroz I love you girl Estás hermosísima Gracias Te amo Erika Saludos desde San Pedro Chula Chula ¿Sí? Muy bien Lo vi Zula Zula Voy a Costa Rica Otro paraíso que quiero conocer Sí Me han dicho Me han recomendado mucho Costa Rica Bueno ya tienes varias propuestas de matrimonio Tengo varias propuestas de matrimonio ¡No me voy a quedar soltera! ¡Gracias! Edgar Edgar Lorenzana Bueno mi gente Yo creo que ya es hora de terminar este Facebook Live Muchísimas gracias por haber compartido Todo este ratito conmigo No sé cuántos minutos estuvimos Creo que voy a hacer esto más a menudo Voy a montar el video de cocina Voy a montar el video de ejercicio Voy a Este Voy a qué ¿Qué más me pidieron? Christian Ah Voy a hacer el video con Christian Para que conozcan el chiste Que está Está muy cool Está buenísimo Este Y bueno nada Feliz de que ya seamos una familia tan grande Seamos 500 mil personas en el Facebook Vamos a seguir creciendo Vamos a hacer que esta familia crezca, 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 crezca Y Y Y Y gracias por tanto cariño Gracias Gracias por estar pendientes Gracias por apoyarme Gracias por sus likes Gracias por todos sus mensajes Por Todos esos corazones Y las caras molestas también Eh Y lo que quieran Eh Saber de mi E insisto Y lo que quieran De que se trate Mi Mi Nuevo canal de Youtube Porque lo vamos a Lo vamos a Expandir Ya está creado Lo que falta es Crearle Contenido Valga la redundancia Eh De lo que quieran que se trate Vamos a hacerlo Vamos a hacer Más cositas Para que ustedes Se entretengan Para yo entretenerme con ustedes Y para que Nos podamos conectar más Ok Recuerden todas mis redes sociales CSI Erika Gracias 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 Porque mi familia está creciendo Lo quiero